Muy bien, pues bienvenidos ahorita a nuestro programa semanal, a esta serie que comenzamos la semana pasada de las cuatro causas y bueno muchas gracias a todos los que se conectan de manera directa y a todos los que también nos ven y escuchan durante la semana. Queremos agradecer antes que nada a todos los mensajes que hemos recibido al WhatsApp del canal con sus sugerencias y con testimonios que hemos recibido a raíz del programa de la semana pasada y hoy la idea es que transmitir y comentar pues algunos de los testimonios porque es imposible que podamos hacerlo con todos y también porque algunas se repiten en algunos temas pero hemos elegido algunos que nos parece que eran diferentes o algunos que ya habíamos elegido que son pasados y ahorita que se han grabado o que se han publicado pero que tienen relación con este tema de lo que vimos de la antropología y de la persona y también pues comentarles que tenemos a alguien que nos va a acompañar hoy que es Edgar, Edgar no te veo en, no sé si yo soy la que estoy, ah perfecto ya, Edgar Munibe que es de Perú, él es ingeniero industrial, tiene maestría y doctorado en filosofía, es profesor y bueno de la unidad de San Marcos, ¿verdad? me dijiste. Ah, San Marcos, San Marquino de corazón. Y bueno, él ahorita más adelante nos va a compartir algunas ideas, bueno alguna reflexión sobre lo que comentamos la vez pasada de esto de la primacía de la institución y de la cosificación de las personas, lo cual le agradecemos mucho porque además es una manera como tenemos ahorita para enlazarlo con el tema que vamos a tratar la próxima semana que es la segunda causa, que es la causa, la causa teológica y que es el tema del pelagianismo, entonces bueno, pues muchas gracias Edgar por acompañarnos, ya Edgar muchos lo conocen, ya ha aparecido en el canal, incluso hay una entrevista que se le hizo y bueno pues ojalá muchos más se animen también a participar y a ser entrevistados y a dar su testimonio como lo hizo Edgar en esa ocasión y bueno como lo está haciendo ahora con nosotros, ¿no? Entendemos que hay muchos que pues prefieran a veces no aparecer, quienes estén dentro, la verdad es que también tenemos o conocemos casos que nos han llegado últimamente de personas que han manifestado que se sienten presionadas por opinar de una manera contraria a la leña que se da en la institución, lo cual pues nos apena mucho porque por otro lado no se maneja esa idea de que son libérrimos, ¿no? y más nos sorprende, ¿no? El darnos cuenta que aún en personas que ya dejamos la institución hace años, pues hay personas que por no lastimar a su familia, porque su familia pertenece todavía a la obra o incluso, pues no sé, casos en los que abiertamente nos han dicho que directores o sacerdotes han hablado con sus familiares para pedirles expresamente que les digan que no aparezcan en el programa o que no hablen mal de la obra, ¿no? Todo ese lío que a veces nos hacemos mentalmente, también porque no dejamos de tener quizá como esa idea de que, de ligarlo, ¿no? De que hablar mal de la obra es hablar mal de la iglesia. Y bueno, digo, una cosa es que señalemos, ¿no? En un momento dado tanto en la obra como en la iglesia las actuaciones de lo que está mal y que eso podamos decirlo abiertamente sin ningún tapujo, ¿verdad? Y lo que nos parece, pues de alguna manera increíble, es que el Opus Dei está empleando tiempo y recurso de personas que tendrían que estar centradas en, bueno, no tendrían que, que, o sea, pues que en principio se les paga, por así decirlo, ¿no? Por estar pendientes de las personas de la institución y que estén, pues, más ocupados en resolver temas hacia afuera de la imagen que hacia adentro. Bastante trabajo nos parece que tienen, ¿no? Y bueno, también por otro lado, vemos que afortunadamente hay muchas personas que saben distinguir lo que, bueno, y marcar límites, ¿no? Y actuar con sentido común. O sea, esta semana, pues, me contaban de una supernumeraria, mamá de una, bueno, de una persona que fue de la obra, pero también tiene otro hijo que sí es de la obra, ¿no? Y a través de ese hijo que sí es de la obra, pues, la estaban presionando para que, para que a esa hija, digamos, como que un poco la, no sé, como que, no, no que le hicieran a un lado, pero pues un poco como, como, date cuenta de que está mal, ¿no? O que va por un mal camino, o que eso, este, no ayuda a la institución, bueno, a la obra, ¿no? No le van a decir la institución. Y esta señora, pues, siendo del Opus Dei, ¿no? Les dejó muy claro que sus hijos eran adultos y que cada uno podía hacer lo que quisiera, ¿no? Que ella no se iba a oponer o no iba a poner como un condicionamiento para el trato con uno o con otro. Y creo que esa es, bueno, no sé, ese modo de actuar como que está tan extendido en la institución que en cierta manera lo hemos normalizado, que no nos damos ni siquiera a veces cuenta de que cuando quieran traspasar esos límites de la libertad dentro de la institución, pues es una práctica contraria a la vida cristiana. Pero luego todavía peor, bueno, no sé si peor, igual de mal, pero, digamos, es como más, no sé, como los deja expuestos, ¿no? Cuando ya no solamente lo quieren hacer con las personas de la institución, sino que además quieren extender y seguir influyendo y decidiendo sobre la vida de los que dejamos la institución. Entonces, bueno. Bueno, pues con esto quiero pasar a unos videos que nos preparó el equipo de Ágora de unos shorts, o sea, de esos que se han publicado ya. Ya a lo mejor todos los hemos visto, pero quizá ahorita que los veamos todos unidos y al hilo, a la, pues no sé, a la luz de lo que platicamos la semana pasada, quizá podamos, pues ver como de una manera más evidente este tema de la despersonalización. Tengo muchos años en encontrar qué significa ser humano en cambio de ese modelo que yo había recibido, bueno, es decir, de las ideas del fundador, pero pues de él. Y espero que también muchas otras personas puedan seguir ese camino, de ir desde ese estado donde yo estuve personalmente, de haber estado destruido, sin capacidad de ser un ser humano, porque la definición que tenía yo de ser humano era perfectamente incompatible con lo que yo realmente era, como persona, con mi comportamiento, con mis sentimientos, con toda esa bondad que yo tenía y que no era capaz de operar de una determinada, exacta, precisa y definida manera. Pero también nos iban formando profesionalmente desde los estudios y nos iban formando en lo que iba a ser nuestra experiencia laboral. A mí me ha pasado de que mis tres, cuatro trabajos primeros siempre me los asignaban en la obra. Yo tenía toda la libertad simplemente para obedecer y para decir, ah, bueno, muy bien, y cuando uno planteaba que algo no le gustaba, bueno, lo que planteaban era que eso era lo que hacía falta. Todos los hombres somos llamados y cada uno es llamado a ser sí mismo. Y esa vocación es la única que no se puede perder y no se pierde. Eso por una parte. Por otra parte y, en segundo lugar, date tiempo. Dale tiempo a Dios, porque ser sí mismo lleva tiempo. Y muchas veces uno no sabe. Y luego, ¿qué les diría para animarle? O sea, tanto a los que se han ido como a los que están. Porque a mí, pues muchas veces se me pone un nudo en la garganta y me dan ganas de llorar por todo esto, por todo lo que ha pasado y está pasando a los que están fuera y a los que están dentro. Y bueno, pues yo me refugio en Dios y me consuelo con Él y confío en Él y espero en Él. No sé si sabrás, yo he estado muchos años en la obra. En el momento de mi vida pensé, bueno, pues es que no conozco a las numereras auxiliares. Pedí ir a ir a un centro de numereras auxiliares que empezaba. Estuve tres años. Dentro de mi ignorancia, luché a brazo partido porque vi esa sumisión total, una inhibición total ante la vida. Y ahí me jugué todo el pellejo. Todo el pellejo con las directoras, fui a la delegación, incluso intenté un cambio de una numeraria auxiliar, jovencita, muy deprimida. Y bueno, ahí me jugué el tipo. A los tres años, tuve tres años, a los tres años me llamó la directora, una directora, y me dijo, mira, tú tienes vida interior pero no entiendes para nada la vocación de numeraria auxiliar. Pues ya, digo, qué gusto ver caras conocidas. Gianfranco, Grace, Jacinto, Asen, ¿no? Y bueno, pues creo que aquí queda muy claro en distintas maneras como lo importante, ¿no? Uniéndolo con lo que platicábamos la semana pasada para el sistema, es el propio sistema, ¿no? El Opus Dei. Edgar, le invitamos a tu participación. ¿Qué querías? Muy bien, muchas gracias, Patricia. Felicitaciones por la clase magistral de la semana pasada. Y justamente yo estaba, no pude asistir la semana pasada y vi con detenimiento varias veces el video y la verdad que me resultó muy gratificante, muy gratificante, sobre todo el tema positivo, o sea, como planteó Mediterráneo en esos videos anteriormente, que el fin que estamos apoyando al Papa Francisco. O sea, no somos enemigos de la institución, no somos enemigos, sino que estamos apoyando al Papa Francisco. Lo estamos secundando, ¿no? Y me parece que esta serie de ver las causas por las cuales la institución está como está, pues es muy positivo para la iglesia y para la misma institución, ¿no? Y entonces ayer viendo, la semana pasada viendo el video, esta idea me pareció muy interesante, ¿no? Que resaltaron bastante, que era que en la obra, en el Opus Dei, es una política institucional, digamos, poner, digamos, a la estructura, la institución por encima de la persona. O dicho de otro modo, ¿no? La persona, los individuos, los miembros están en función de los intereses de la obra, le llaman la obra, ¿no? Y ese tema de la obra también es un poquito raro, ¿no? Porque el Opus Dei, si es obra de Dios, es tan obra de Dios como lo puede ser cualquier institución de la iglesia católica, pero no es la obra de Dios, ¿no? La obra de Dios, yo siempre, es la iglesia católica, ¿no? La única obra que Jesucristo... Cada uno de nosotros somos... Y como tú bien lo dijiste, cada uno de nosotros es una obra única de Dios, ¿no? No. En fin, entonces yo quisiera, justamente cuando yo me dedico a enseñar filosofía, al ritmo de pregrado en la universidad, entonces esta idea de poner, digamos, de poner a la persona en función de la institución, pues era un modo de cosificar a la persona. Y justo quería reflexionar sobre el tema de la cosificación, de cómo se cosifica a la persona en el Opus Dei. O dicho de otra manera, dar tipo de cosificación que calzaría lo que hemos vivido en el Opus Dei. Podemos darnos cuenta de que muchas veces hemos sido cosificados, ¿no? Entonces yo más o menos quería un poquito quizás de algo de conceptos, si ustedes me permiten, ¿no? El tema de persona, como bien lo trataron, ¿no? Yo voy a coger una definición de San Agustín. Para San Agustín, la persona es un espíritu único que tiene un cuerpo y un alma para manifestarse, relacionarse con Dios, con los demás y con el mundo, ¿no? Y en esa línea es que Juan Pablo II y el general Ratzinger desarrollan su antropología, ¿no? Para Juan Pablo II, la persona es un ser que entra en comunicación con los demás. Acá justamente tengo una frase de Juan Pablo II, ¿no? Para Juan Pablo II dice, vamos a ver, dice, la persona es un alguien que es capaz de conocerse, de poseerse, de entregarse libremente y de entrar en comunión con otras personas. Frase de Juan Pablo II, ¿no? El cardenal Ratzinger, bueno, Benedicto XVI, en su libro, él tiene la idea de la persona como un ser relacional. La persona es un ser relacional, y porque justamente como es un ser relacional, es un ser racional. O sea, lo esencial de la persona o lo radical de la persona no es que es un ser racional, sino que es un ser relacional. Y como es un ser relacional, un ser interior, es un ser racional, ¿no? Y entonces podemos distinguir que existen dos tipos, digamos, de seres, ¿no? Los seres que debemos llamar cosas, que tienen una existencia individual, que son las cosas, y los otros seres que son las personas, que son seres que tienen una existencia coexistencial, ¿no? Son seres que son capaces de entrar en comunión con otras existencias, ¿no? Entonces, por lo tanto, podemos distinguir que hay una diferencia radical, una diferencia ontológica entre las cosas y las personas, ¿no? Entonces, y por lo tanto, tratar a una persona como cosa, pues es una radical injusticia, ¿no? Yo siempre digo a mis alumnos que la causa de todos los males, lo que se llama pecado e injusticia, es justamente cosificar a las personas, ¿no? Y entonces, en esa línea quería comentar dos tipos más o menos de cosificación. Y el primero es el clásico, ¿no? Que las personas somos seres en sí mismos, ¿no? Somos fines en sí mismos, ¿no? Como bien lo hemos dicho, ¿no? La persona es un ser que Dios ha querido por ella misma, ¿no? Y por eso es un fin en sí mismo. Y ya en el segundo imperativo que le dio a indicó de Kant, Kant es un gran filósofo moderno, el padre de la filosofía moderna, él decía, pues, que a las personas hay que tratarlas, hay que tratarlas siempre como fin y nunca como medio, ¿no? Por lo tanto, podemos decir entonces que las cosas, su naturaleza es que son medios, son instrumentos. En cambio, las personas somos seres finales, ¿no? Y por lo tanto, instrumentalizar a una persona, considerarla como un medio, es hacer una tremenda injusticia contra esa persona, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la razón de una cosa? ¿Qué es lo que hace que una cosa sea valiosa? Y Leonardo Polo, el filósofo que sigo, es la utilidad, ¿no? Las cosas son valiosas porque son útiles. Y cuando una cosa ya no es útil, deja de ser valiosa, ¿no? Entonces, la razón de ser de una cosa es la utilidad. Entonces, por lo tanto, digamos, decir que el valor de una cosa está en su utilidad, es tratarla como una cosa, ¿no? Y yo, y muchas veces, quizás, lo que hemos estado dentro de la institución, nos hemos dado cuenta que en la institución, estoy dando una opinión personal, por si acaso, lo que yo he visto, ¿no? Pues yo me he podido dar cuenta que en la institución, pues, hay miembros que son más valiosos porque son más útiles a la institución. Es decir, si uno pone, si uno prioriza la institución sobre la persona, por lo tanto, pues, el valor de la persona va a estar en función de cuánto aporta, de cuán útil es a esa institución. Y por lo tanto, van a haber personas más valiosas, ¿no? Y menos valiosas, ¿no? Yo soy agregado, fui agregado, fui agregado, y en los agregados es muy notorio. Ahí había agregados, por ejemplo, que aportaban mucho dinero, por ejemplo, ¿no? Y se notaba que tenían, digamos, más, no sé, más ventajas, más facilidades, etcétera, ¿no? Y agregados que no, ¿no? Entonces, justamente, poner a la persona en función de la estructura de la institución hace tratar a la persona como si fuera un medio, un instrumento, y eso es hacerle una injusticia a la persona. ¿Entendés? Entonces, en cambio, las personas, como somos fines en sí mismos, entonces, nuestra razón de ser es nuestra propia felicidad. Es decir, en otras palabras, lo que debe haber en la institución es que la razón principal de que existe el Opus Dei es buscar la máxima felicidad de sus miembros, no de la estructura. ¿Se entiende? Es decir, es lo que justamente San José María decía, que no se cumple, ¿no? No, digamos, servir a la iglesia como ella quiere ser, pero lo que pasa es que la iglesia es una, la iglesia es como cuerpo, misterio, espíritu, somos nosotros mismos también, ¿no? Entonces, ese es el tema que quería comentar. Entonces, como las personas somos fines en sí mismos, entonces, debemos buscar siempre la felicidad de las personas, ¿no? Es decir, si tenemos que elegir entre la felicidad del miembro fiel del Opus Dei y la estructura, debemos siempre elegir, digamos, a la felicidad de las personas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que hemos visto en los testimonios, en Opus Libros, en Ágora, en mi caso, es que siempre, siempre, siempre se ha anteponido la institución a las personas, ¿no? No, no sé, pues son casos, por ejemplo, el caso que contaba ayer, ¿cómo se llama? La otra profesora que habló contigo, Patricia. Sí, Cecilia. Cecilia, fue muy fuerte, ¿no? Ella, bueno, pero no queríamos profesoras. Sí, bueno, ella tenía claro que tenía que irse en Opus Dei, que su razón, la razón de su vida no estaba en Opus Dei, y en cambio, ella se quedó en Opus Dei varios años, llorando todas las noches, claro, ¿y qué le decían? Hazlo por la institución, hazlo por la obra, ¿no? En sentido del deber. Aquí se ve claramente cómo CECI fue tratado como un instrumento, es un medio para la estructura, y el daño que se le hizo, ¿no? Ella misma cuenta, ¿no? Que lloraba todas las noches, o sea, es un sufrimiento terrible, ¿no? Y cuántos miembros sufrirán ahora, o hemos sufrido, ¿no? Justamente por no hacer daño a la institución, ¿no? Es decir, porque nosotros mismos nos consideramos medios, medios para un fin, que es la institución, ¿no? Bueno, porque así nos lo dijeron, que éramos instrumentos, ¿no? Instrumentos, justamente lo que comentaste tú, ¿no? Si eres un instrumento, eres un medio, nunca nadie nos dijo. Efectivamente, y así fuimos educados, y así, así viene el plano inclinado, ¿no? Y así nos forman, ¿no? Entonces, es decir, nosotros mismos nos tratamos como cosas, entonces, si nosotros ya nos consideramos medios cosas, entonces, quita la segunda parte, que dejamos que nos traten como cosas, o sea, dejamos que nos traten como cosas, y el tercero, es que ya tratamos a los demás como cosas, y ahí se explica que directores, que siendo muy buenos, no tienen ningún empacho en usar a las personas como cosas, y se ve claramente con las numeridades auxiliares, el testimonio, ¿cómo se llama? De Raquel, por ejemplo, ¿no? Se ve claro cómo ella era una cosa, cuando ella se quemó, por ejemplo, cuando se quemó el brazo, nadie le dijo nada, ¿no? Tuvo que venir su hermano para recién llevar al hospital, ¿no? Porque está, o sea, está tan, está tan concientizado en la institución, que tú eres normalizado, normalizado, está tan normalizado, que yo soy cosa, soy un medio, tú eres cosa, y el que viene, vamos a, vamos, también es una cosa, ¿no? Eso es algo, es muy terrible, ¿no? Es radical, ¿no? Eso es lo que quería más o menos comentar, no sé si más se entendió, ¿no? Y ahora el otro tema, y termino, el otro tema, las personas somos un proyecto que estamos continuamente siendo, este de Julián Marías, este se me dijo, ¿no? Las personas somos seres inconclusas, no somos seres terminados, somos seres abiertos, como justamente, como somos seres relacionales, estamos continuamente, digamos, mejorando, estropeando, ¿no? No somos seres fijos, en cambio, las cosas, las cosas son seres terminados, son productos terminados, es decir, una cosa llega a ser cosa cuando es terminada, ¿no? O sea, cuando una cosa llega a su culmen, su culminación, en su inicio, y después viene su degradación, en cambio, la persona no es así, ¿no? Nuestra culminación es en el futuro, siempre, o sea, nosotros siempre, justamente lo que se llama Jacinto Choza, ¿no? Tenemos que hacernos a nosotros mismos, ¿no? Toda nuestra vida, justamente, radica en descubrir qué debemos ser, qué queremos ser, y qué podemos ser, y justamente hacer realidad, realizarnos, ¿no? Pues somos seres abiertos. Entonces, ¿en qué consiste la cosificación, en este punto? Es considerar a la persona como algo terminado, ¿no? Como algo fijo. Entonces, claro, entonces, nuevamente cuento mi experiencia personal, ¿no? Entonces, cuando uno entra, yo estuve 15 años, y me parece que esos 15 años, yo viví en automático, creo que lo dije en la entrevista, y puedo decir que viví en automático, ¿no? Recién cuando me fui a los 40 años, recién, claro, recién, digo que empecé a vivir, se podría decir, ¿no? Empecé a construirme, ¿no? Yo lo que hice Gianfranco, por ejemplo, en el pequeño Chor, ¿no? Recién empecé a conocerme, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno entra al Opus Dei, uno es calzal, hay un molde, eres molde numerario, agregado, su tupernumario, numerario auxiliar, ¿no? Un molde. Entonces, nosotros ya somos tomos fijos, ¿no? Ya tenemos, y ahí está la idea cuando se dice, pensar, tener, ¿cómo es tener la mente del padre, ¿no? O sea, pensar como el padre, el mente del padre, es decir, hay un molde, ahí hay algo terminado, entonces la persona, que es un proyecto, que tiene que ser obligado a la fuerza, a calzar en ese molde, y eso es lo que nos destruye por dentro, ¿no? Y por fuera también, ¿no? Entonces, entonces, la persona cuando está adentro, claro, ya prácticamente su vida está terminada, su vida es dirigida, entonces ahí viene el control, el control mental, el control de dirección espiritual, el control económico, el control de lo que, en dónde debes trabajar, tu vocación, qué estudiar, qué libros leer, ¿no? Y cómo debe ser tu diversión, ¿no? Hasta cómo debes dormir, ¿no? Es decir, prácticamente, digamos, ya, ya tu vida está hecha, además te lo dicen, no tienes que preocuparte por vivir, porque si tú eres fiel, si tú eres fiel, obediente al Opus Dei, tu vida ya está hecha, pero justamente eso es, eso es cosificación, porque justamente nosotros tenemos que hacer nuestra vida, no, no encajar en un molde, ¿no? Entonces, entonces, lo que justamente, lo que, lo que hemos pasado, ¿no? Entonces, toda esta, digamos, este fue, esta, la institución lo que intenta, que, que no, digamos, que no tengamos ilusiones, ¿no? Mira, una cosa interesante, una, ¿cómo, cómo nos damos cuenta que estamos cosificados? Una persona que tiene ilusión, es una persona que espera cosas buenas del futuro, que está abierta. Nuevas. Cosas nuevas del futuro, ¿no? Entonces, está abierta, entonces, entonces, claro, entonces, si, si tu vida ya está hecha, no tienes ilusiones, y yo prácticamente, yo puedo dar fe, que en esos 15 años que estuve, perdí mis ilusiones, y es algo que me costó, de irme, experimentar, ilusionarme, ¿se entiende? Entonces, entonces, yo les pregunto, ¿no? Si una persona no tiene ilusión, está insolucionada, ¿no? Es que esa persona, pues, se considera, así mismo, con algo terminado, ¿no? Mi vida ya está hecha, no hay nada que hacer, ¿no? Y eso es, eso también es una radical injusticia, ¿no? Porque somos un proyecto que está continuamente siendo, y es un proyecto que tenemos que hacer hasta el último día de nuestra vida, ¿no? Entonces, esos dos, esos dos temitas quería más o menos comentar, ¿no? No sé si se me entendió, pero bien, Perfectamente, súper claro, este, muchísimas gracias, y bueno, aquí ahorita nos sigues acompañando para acabar de comentar, ¿no? Todo esto. Quizás, otro, otro tema quizás de, digamos, de cosificación, es que las personas somos seres interiores, somos seres íntimos, ¿no? Es decir, ¿qué significa esto? Que lo radical es nuestra interioridad, ¿no? En cambio, en el opus, en cambio, las cosas son seres exteriores, ¿qué significa esto? Que para, para averiguar la verdad de cualquier cosa, hay que observarla, hay que analizarla, y está la ciencia, pero para, para obtener la verdad de una persona, hay que preguntarle a ella, ella tiene que contarnos su verdad, por eso, el abuso de las conciencias, es, es, es algo muy terrible, ¿no? Porque es justamente tratar la intimidad de una persona como si fuera algo exterior, ¿se entiende? Como, o sea, exponerla, ¿no? Este, no, y en este tema del autoritarismo, control y todo este tema que, que mencionas también, Edgar, vemos también como, en, en este abuso, ¿no? O sea, espiritual y de conciencia y de todo tipo, termina siendo, de alguna manera, una actuación, podríamos decir, casi al estilo de la mafia, ¿no? Esa, esa, ese pacto de silencio tácito, que se prohíbe denunciar, ahora sí que cualquier actuación que se vea mal, tanto cuando eres parte de la institución, como incluso al haberte desvinculado, ¿no? O sea, ese, ese candado mental que nos queda muchas veces, sobre todo al inicio, o quizá hay mucha gente que vemos que todavía lo tiene de decir, no, yo no aparezco, yo no digo porque no puedo hablar mal, este, es como un código implícito, ¿no? Que, que no puede romperse, porque lo terminamos identificando como si fuera una traición, cuando lo que estamos haciendo es, exponer la verdad, ¿no? O sea, no, no hay peor traición que la que nos hacemos a nosotros mismos, cuando no, cuando, cuando, cuando no decimos las cosas, pues, como son, ¿no? O sea, de acuerdo a la verdad, no sé qué opines. Sí, no, es que justamente, en mi caso, por ejemplo, yo demoré durante 10 años después de irme al Opus Dei, me sentía víctima, o sea, no, no, perdón, me sentía culpable, yo era culpable, y la víctima era la institución, es decir, porque justamente, ese, ese, digamos, como vuelvo, no me voy a repetir, desde que entramos al Opus Dei, fuimos, somos formados para considerarnos a nosotros mismos cosas, pero cuando, cuando nos vamos al Opus Dei, tenemos todavía ese chico, y me costó a mí 10 años para darme cuenta de que no era así, ¿no? De que no era culpable, era víctima, ¿no? Era un alma víctima, como, como dice, le comento a otro, somos almas víctimas, ¿no? Claro, entonces, claro, entonces, y recién nos hemos dado cuenta, y es duro darte cuenta que ha sido usado, ¿no? Que ha sido instrumentalizado, ¿no? No, entonces, y, y, yo aún todavía, todavía creo que tengo todavía mucha ira, digamos, es, 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 es duro darte cuenta, en mi caso, darnos, darme cuenta de que, de cómo me he dejado instrumentalizar, ¿no? Por ejemplo, no sé, hay una frase acá de menta, no sé si puedo comentar algo de menta, menta llamó la atención hace, hace tiempo, cuando contaba de su mamá, ¿no? Me parece, no sé si fue menta, que su mamá, no tenía otros ingresos, su mamá tenía que trabajar gratis de portera, ¿no? y menta se lamentaba y decía, ¿cómo era posible que yo haya permitido durante una, es lo que uno siente, ¿cómo es permitido que nosotros, que nos hayan usado, ¿no? Es una traición a otros mismos, ¿no? Y justamente el proceso de sanación es darte cuenta de esto, ¿no? Darte cuenta de esto, y salirte delante, ¿no? Hablarlo, ¿no? Sí, es correcto, y la verdad es que por eso me parece que esos delitos, esos abusos que hemos sufrido o que hemos cometido, bueno, no de manera intencional, sino como parte de ese sistema, pues, por eso son denunciados hasta después de muchos años después, o sea, porque es en ese proceso de reconstrucción o de, ¿no? ¿Qué dices? Pues es cuando realmente vamos dándonos cuenta de qué manera, como dices, hemos sido usados o como no hemos sabido poner límites para poder, pues, no dejar que sigan abusando de nosotros. Y creo que también lo vemos, bueno, no sé, a mí me pasa mucho ahora como de verlo de manera muy clara, cuando veo, por ejemplo, no sé, me pasa en concreto con la numeraria que salió en el video cuando el tema del Financial Times que hizo un video, como ahora una supernumeraria en España de la oficina de prensa, que dices, ¿se darán cuenta que las están usando para dar un mensaje a través de ellas? O sea, como que toda esta cosificación y uso de las personas, pues es algo que de alguna manera se sigue haciendo, ¿no? A lo mejor hay ejemplos en los que, como estos que menciono, que es como mucho más evidente, pero al final es lo que se termina haciendo muchas veces con, digo, es lo que se sigue haciendo con las personas. Y es lo que yo me pregunto hasta el video, por ejemplo, no sé, don Fernando Cárez, por ejemplo, es un gran teólogo, ¿no? ¿no? Un sacerdote, un miembro de lo, no me da la numeraria, entonces, yo me pregunto, ¿ellos se darán cuenta? Y la verdad, ¿sabes por qué? Y es muy difícil que no se den cuenta, ¿saben por qué? Porque si nosotros desde los 15, 14, 18 años hemos recibido ese plano, esa formación de considerarnos cosas, es decir, la visión que tenemos nosotros mismos es que somos simples instrumentos para la institución. O sea, entonces, darte cuenta de esto, romper esa visión es muy difícil. Se suele hacer cuando sales de la obra, sale de la institución, ¿no? Adentro es muy difícil, ¿no? Justamente, yo cuando me di cuenta de esto es cuando me fui, ¿no? Justo, yo enseñaba filosofía y justamente yo empecé a estudiar el de Ordo Polo y luego a Juan Pablo II, me leí la Teología del Cuerpo de Juan Pablo II, que recomiendo que lo lean, ¿no? Los cuatro tomos. Y al profundizar en Juan Pablo II me pasó lo que a Jacinto Choza, ¿no? Es decir, me di cuenta, claro, ¿acá qué está pasando, ¿no? Me están tratando como cosa, ¿no? Entonces, ahí tomé la decisión y dije, si sigo aquí en la institución, voy a perder la razón. Es decir, me di cuenta que yo era valioso, o sea, me di cuenta y salí, ¿no? Pero me ha costado diez años, o hasta el día de hoy, todavía, digamos, darme total cuenta de que yo soy valioso, ¿no? ¿no? que la institución es un medio, ¿no? Por eso, cuando alguien le dice, cuando un sacerdote le dice, ¿sabes? No hable mal de la obra, pero lo que pasa es que en la mente de este sacerdote, no es que sea mal, en la mente de él está, él se considera un medio, una cosa, y el fin es la institución, ¿no? Entonces, claro, entonces, por lo tanto, para él, pues, para él, todas las personas, aquella persona que hablen con la institución, pues, está totalmente perdida, ¿no? Entonces, este es, digamos, darte cuenta de esto es muy difícil, y a mí me sorprendió a Jacinto Chosa, yo, hay dos filósofos que admiro mucho, Leonardo Polo y Jacinto Chosa, ¿no? Los dos son mis maestros, ¿no? 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 Y Jacinto Chosa es un genio en filosofía, y a mí me sorprendió que él recién se dio cuenta, cuando le, cuando leyó a Papa Francisco Alcárez en Bestuende, se hacía una persona tan brillante, para recién darse cuenta de cómo había sido usado, tuvo que pasar, no sé, treinta, veinte, treinta, treinta años, leer el artículo, el de ver, el de ver, el de ver el de cuenta del Papa, y darse cuenta de que él no estaba mal, ¿no? ¿no? De que efectivamente él no era el culpable, ¿no? ¿no? Si eso le pasó a Jacinto Chosa, se puede imaginar, ¿no? Entonces, por eso, por eso lo que se, cuando se habla de la trampa de la vocación en Opus Libros, es muy, es muy buena frase, porque al entrar en esa trampa, ¿no? A entrar en este plan, a esa formación, es más que un lavado de cerebro, es, es la, es la, esto, es la conciencia que es deformada, ¿no? Es la conciencia que te, que, que deforma, Es una conciencia, ¿no? una conciencia cerrada, ¿no? ¿no? que pensamos que está bien usar a una persona, está bien, por ejemplo, eh, cuando, cuando, en la denuncia de las 43 numeradas, que, que, que no solamente pasa en la Argentina, ha pasado en todo, en todo el Perú, yo tengo, yo conozco el caso de una, de una chica peruana, el mismo caso, ¿no? El mismo caso, ¿no? ¿no? Que, jovencita, ¿no? Muy humilde, va a trabajar, allá en Estados Unidos, trabaja, pues, hasta, hasta la explotación, viene a Lima y se escapa, y se huye, se va con su familia, ¿no? Claro, claro, entonces la pregunta es, ¿cómo esa numeraria, o ese sacerdote, permite eso? O sea, es que, no es que ellos sean malos, no es que sean malos, malitos, sino que tienen la conciencia ya errada, ¿no? ¿no? Sí, como, vuelvo a repetir la idea, ¿no? Es que como ellos ya han, han normalizado, se han concienciado que son, que su razón de ser, es ser un medio, para el bien de la institución, entonces, ya ellos han considerado cosas, y cuando yo ya me considero cosas, voy a, voy a dejar que me sigan cosificando, y voy a cosificar a los demás. Entonces, esa es la manera como yo me explico, que personas inteligentes, eh, hasta, de buenos sentimientos, eh, cometan muchas injusticias por otras personas, ¿no? Muy bien. Sí, es, es correcto. Y ahorita, fíjate que, que, con lo que mencionabas de Juan Pablo II, segundo, o sea, bueno, la semana pasada, hubo algún, tipo de, no de discusión, vamos a decirlo así, pero, de disentir, O sea, como, puede haber distinta opinión, referente al, a, a Juan Pablo II, pero aquí lo importante, creo, es, como dices, cómo se ha utilizado, la figura, de ese Papa, para, defender, ciertos aspectos, o sea, bueno, ellos mismos, la institución, ¿no? Para, para defender ciertos aspectos del Opus Dei, y cómo han dejado de lado, como mencionaba Jacinto, en su, en su, entrevista que le hicieron, y como mencionas tú ahora, por ejemplo, en el tema de la teología del cuerpo, alguien, esta semana que platicábamos sobre el tema, me decía lo mismo, me decía, yo la verdad me hice, y en estas palabras, dijo, me sentí, traicionada, dijo, al darme cuenta, que, iba a los UNIPS, ¿no? O sea, este, y Juan Pablo II, te quiere todo el mundo, y viva el Papa, dice, y por otro lado, dice, fueron cinco años de catequesis, del 79 al 84, de Juan Pablo II, sobre el tema de la teología del cuerpo, dice, y yo nunca me enteré, estando en el Opus Dei, cuando yo estaba en el Opus Dei, en esos años, ¿no? Entonces, pues, no sé, o sea, creo que hay, hay ciertas cosas, decir, qué parte de la información, es la que se, la que se toma, y se, y se transmite a la institución, y qué parte se deja de lado, platicando también de esto con otra persona de aquí del foro, me decía, me dice, a mí me llama mucho la atención, dice, yo estuve en la canonización, y el Papa en algún momento de la canonización dijo muy claramente, ocúpense de los pobres, dice, y a quién nos lo repitieron, o sea, a quién nos hemos enterado de eso, con esa claridad de ocúpense de los pobres, o no nos lo han repetido con la misma insistencia, con que quizá nos han dicho otras cosas que se han mencionado, ¿no? Pero bueno, eso, eso lo relacionaba con esto de Juan Pablo II, dime. Puedo decir que han instrumentalizado a Juan Pablo II, para poder, para, para, para ello, a eso a lo que yo me refiero, es decir, cuando una persona se considera cosa, puede cosificar cualquier cosa, ¿no? Ya hasta instrumentalizar a Dios, ¿no? Cosificar a Dios, ¿no? Sí, todo por el bien de la institución, ¿no? En nombre, bueno, muchas cosas que es en nombre de Dios, ¿no? O sea, finalmente, que va contra el segundo mandamiento para. Es tratar a Dios como una cosa, porque la está teniendo como un medio. Sí, bueno, y otra, otra cosa que no quería dejar pasar, y bueno, además tú eres de Perú, de esta nota de prensa que publicó la anunciatura de Perú, de la antier, sobre la expulsión de la sociedad de vida apostólica del sodalicio, de 12 personas. No voy a ahondar en ese tema, porque no, el tema de ahora, pues, es en relación al Opus Dei, ya podrán todos consultar en un momento dado esa nota de prensa, de la anunciatura de Perú, pero a mí lo que me llamó la atención, uniéndolo al programa de la semana pasada, es como las medidas, que, bueno, los motivos, ¿no?, por los que se da esa expulsión son seis. Yo me quiero centrar, bueno, más que centrar, o sea, como mencionar tres, que tienen relación absoluta con lo comentado, que es el abuso de conciencia, dice, con métodos sectarios para quebrar la voluntad de los subordinados. Dice, el abuso espiritual, con instrumentalización en el fuero externo de la información obtenida, en el fuero interno no sacramental o dirección espiritual, y el abuso del cargo o autoridad, con episodios, bueno, ya de hackeo de las comunicaciones, y acoso del lugar de trabajo, así como encubrimiento de los delitos cometidos en el seno de la institución. Y termina el comunicado, digo, no lo leí todo el comunicado, ya lo consultan, pero a quien le interese, pero dice, el Papa entristecido por lo ocurrido, pide perdón a las víctimas, y se une a sus sufrimientos, y asimismo ruega a la sociedad de vida apostólica que inicie un camino de justicia y de reparación. Y esto, iniciar un camino de justicia y de reparación, pues yo pensaba que ojalá pronto también el Opus Dei, pues tenga ese momento, o sea, pueda decir que inician su camino de justicia y de reparación, ¿no? Porque, bueno, digo, creo que ya es evidente todos los testimonios que tenemos, ¿no? Y que nos llegan, pero ahora que el miércoles se publicaba el video de el año de Ágora, que ya lo habrán visto, está ya en el canal, cumplió Ágora un año, y bueno, ahí vienen muchísimos motivos para celebrar, para celebrar, ¿no? Pero uno, concretamente, y que es algo que sí, no queremos dejar de comentar en esta sesión, porque, bueno, es el tema de Ágora Fostering, ¿sí? Ágora Fostering es esta iniciativa que surge de algunas personas dentro de la comunidad para ayudar a otras personas que están en un proceso de salida, o que han salido de la institución y que requieren algún tipo de ayuda, y la verdad es que, no sé yo, relacionándolo con todo esto que hemos platicado, decía, es que esto es realmente una consecuencia práctica de poner a la persona por encima, ¿no? O sea, de verdaderamente preocuparnos por la persona, de ayudarlas, de, pues sí, ¿no? Ya, bueno, no sé si, en el mismo video se pone el link de la página de Ágora Fostering, no sé si el equipo nos quiera poner ese link para que quien no haya entrado vea, ¿no? O sea, de qué manera podemos, pues, pedir o dar ayuda, ¿no? Ahí viene, pues, quizá puede ser desde ayuda económica, desde asistencia legal, la reconstrucción laboral, apoyo emocional, ¿no? y bueno, no sé, a mí me da mucho gusto como pensar que algo que no pudimos quizás hacer cuando estábamos dentro del Opus Dei, que era ayudar a la gente que se salía, yo no puedo decir la verdad absolutamente que no ayuda a nadie, porque yo sí seguí en contacto con mucha gente, pero quizá era, no sé si era porque era directora y tenía quizá como más libertad de eso, porque finalmente con mis amigas de mi edad o de mi época, cuando era más joven, pues no lo pude hacer, ¿no? en su momento, pero bueno, creo que es algo que me ha permitido seguir en contacto con muchas personas, y no sé, o sea, como que aquí lo que pensaba es que algo que no pudimos hacer en extensión, lo que mencionaba ahorita Ascensión en el testimonio, ¿no? o sea, yo me daba cuenta de esta numerera auxiliar y yo quería hacer algo diferente, o sea, quería hacer algo por ella y no me lo permitían, ¿no? o sea, la indicación fue, no, no entiendes la vocación de numerera auxiliar, o sea, no fue como expláyate, ayúdale, ¿no? y ahí ves claramente, Patricia, que está la instrumentalización, ¿está? ¿está lo claro que está? o sea, ella está hecha para hacer cosas, es un instrumento, déjala, y ya que has mencionado del sodalicio, cada vez de Perú, yo quisiera comentar acá unas varias cositas, en primer lugar, cuando uno lee los abusos en el sodalicio, de vida cristiana, uno, inmediatamente lo referencia a un opud de ir, prácticamente es como, esas tres causas que tú has dicho, es prácticamente lo que sale con el opud de ir, y habría que decir que su fundador, Figari, Luis Figari, se inspiró en el opud de ir, por si acaso, o sea, los estatutos de, de su alicia cristiana, según tengo entendido, fueron copiados del opud de ir, o sea, inspiró, ¿no? y hay muchas similitudes, ¿no? Por ejemplo, la divinización del fundador, ¿no? ¿no? que la palabra de fundador era palabra sagrada, ¿no? y el tema de esto, de que por encima de todo está la institución, eso está muy claro en el sodalicio, y por lo tanto, los miembros eran soldados, eran, eran, tenían que inmolarse por la institución, ¿no? ¿no? que justamente ahora acabo de, acabo de, acabo de, de escuchar un testimonio de Alejandro Bermúdez, de Asiprensa, que es un miembro destacado, que ha sido expulsado, a mí me sorprendió que lo han expulsado a él, ¿no? que ha sido expulsado del, del sodalicio, y él en su descargo, dice una palabra, entra y dice, es que mi institución ha sido fundada por Dios, él dice, mira, el sodalicio ha sido fundada por Dios, Dios me ha dado la vocación al sodalicio, dije, escucha, esto se lo puede, ¿no? es lo que creemos nosotros, ¿no? Dios ha creado el opudé, y Dios me ha dado una vocación al opudé, ¿no? Es decir, este, este mismo, este mismo error lo tiene en el sodalicio, ¿no? ¿no? Es decir, no es que sean iguales, pero, hay muchas similitudes, ¿no? Y una cosa que quizás, hablando de modo positivo, conozco personas sodalites, y a todos los que conozco, son buenas personas, y muy buenos, a todos los que conozco, a ninguno, hombres y mujeres que conozco, y entonces, yo lo que estoy viendo a ellos, es que ellos, cuando comentan estos temas, ellos me dicen, ellos, ellos están aprendiendo a dejar de lado a su fundador, o sea, ellos, ellos, de hecho, había una desbandada en el sodalicio, los que se han quedado, están siguiendo un camino de santidad, pero, ellos, 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 ellos están aprendiendo a dejar al fundador, y ha sido muy doloroso, y me parece que es el camino que tiene que empezar el Opus Dei, es decir, el gran, uno de los grandes problemas que el Opus Dei tiene, es el fundador, y si, entonces, el Opus Dei, me parece, voy a decir quizás algo exagerado, pero me parece que el Opus Dei, debería mirar, cómo el sodalicio, cómo aquellos, cómo aquellos miembros de la actualidad, están siguiendo adelante, dejando de lado al fundador, ¿no? Y justamente, ellos me dicen, es que lo importante es el carisma, me dicen, sí, el fundador fue un instrumento, fue un instrumento que se equivocó, un instrumento que fue infiel, pero el carisma es el que importa, entonces, en el Opus Dei, me parece, que todavía no han tomado conciencia, que si quieren tener futuro, van a tener que dejar de lado al fundador, y centrarse en el carisma, o en todo caso, tener al fundador, pues, lo que se pueda rescatar, ¿no? ¿no? Pero, pero, pero lo que pasa es que el problema en el Opus Dei, es que hemos sido, hemos sido formados, o en el Opus Dei, se forma, diciendo que, que el fundador no es todo, ¿no? O sea, que la obra sin el fundador, es nada, ¿no? Y ese justamente es el lastre, ¿no? Y ahí, y ese justamente es la mente cosificadora, este, por eso yo veo que si tú, si hacemos una comparación entre el Zobalicio y el Opus Dei, yo veo que en el Opus Dei, aún se diviniza más a la institución que en el Zobalicio, es decir, en el Opus Dei, está clarísimo, de que el miembro, solamente tiene razón de ser, si es un instrumento fiel, a la estructura, porque se tiene la idea de fondo, de que la estructura es una obra de Dios, o sea, pero, claro, entonces, y esto ya, y esto ya no soy teólogo, pero esto ya no, esto no es cristiano, esto no es católico, ¿no? ¿no? Y el Papa justamente cuando escribe carisma tuende, lo que intenta es decir, no, lo, lo que importa es el carisma, no la institución, ¿no? Entonces, entonces, y este, y este es el gran, es el gran muro, que tienen, me parece, las autoridades, y los miembros, y el Opus Dei, que tienen que superar, si no logran superar ese muro, el Opus Dei se va, va a desaparecer, como desaparecieron otras muchas instituciones en iglesia, ¿no? Ahorita, o sea, dices, yo las personas que conozco del Sodalicio, o sea, son personas buenas, yo creo que todos, si, si nos detenemos a pensar en las personas que conocemos, con las que hemos vivido, o, pues, yo creo que muchas, de muchas personas podemos decir, o sea, son personas buenas, ¿no? Son personas engañadas, son personas usadas, son personas, pero, no sé, o sea, que alguien nos atreva, digo, a lo mejor sí conocemos una que otra que podemos decir, bueno, esta sí, ¿no? Este, pero, como, digo, como nos puede pasar con cualquier persona, en cualquier ambiente, en cualquier otro lado, ¿no? Pero, pero, finalmente, creo que esa defensa de la persona, es lo que el Papa, de alguna manera, está haciendo, pues, con esto, ¿no? Bueno, retomando el tema de, de Agora Fostering, si nada más quiero concluir ahí, algo, porque, creo que algo importante, es que, finalmente, este tema de, del cuidado de las personas, que se desvinculan y dejan la institución, que tendría que ser una obligación de la institución, ¿no? Pues, es algo que estamos, pues, ahora sí que, haciendo entre todos, con esta, con esta iniciativa, ¿no? Y, y cada quien, pues, digo, entrarán al, al INC, verán, o sea, de qué manera se puede ayudar, se puede ayudar dando, no sé, alojamiento, unos días, este, con algún tipo de, de coaching profesional, para ayudar a una persona, a ubicarse laboralmente, o incluso, ¿no? Es decir, nos vamos a tomar unas cervezas, y a reírnos, de compartir los mismos traumas, y vamos a pasar un buen rato, ¿no? O sea, creo que hay muchas maneras de ayudar, de escuchar, de estar con la gente. Creo que aquí también lo, no sé, todos hemos pasado por esa situación, cuando nos desvinculamos de la institución, sabemos que es un momento complicado, y, y creo que todos, bueno, muchos, yo, afortunadamente, puedo decir que encontré una o varias manos, que, que me ayudaron en ese momento, y que creo que es algo que, nunca se me va a olvidar, quiénes fueron los que estuvieron ahí, y, y lo agradezco, ¿no? O sea, hasta me quiebro nada más de volver a, a acordarme. Pero creo que también conocemos, ¿no? Y hemos escuchado historias de otras personas que no corrieron con esa suerte, y lo que queremos con esta iniciativa, ¿no? Lo que se quiere en ahora, es que esta soledad, vamos a decirlo así, que este, no tener una mano, no vuelva a suceder, ¿no? O sea, que realmente cuando alguien, por el motivo que sea, porque le da la gana, ¿no? Que es la, 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 el motivo más sobrenatural, quiera desvincularse, pues tenga al menos una mano tendida. Creo que esto es algo. Por ejemplo, la soledad, Patricia, es lo que he mencionado, o sea, lo que, es lo que yo me experimenté, o sea, cuando sale lo que yo dije, es la soledad, una soledad terrible, terrible, terrible. No sé si puedo contar un caso, no. Yo conozco, conocí a un agregado, que se fue después de 37 años, se lo pude, me buscó, yo ya me había ido, y él, claro, entonces él, lo que, muy, muy, muy decepcionado, pero lo que, digamos, la soledad era lo que lo, le hacía, lo, lo afectaba bastante, le ayudé en lo que podía darle, pero después de, después de, no lo vi, después de dos, lo veo de dos años, y veo que él, digamos, se acercó a Lopus Dei, y es cooperador, y yo le pregunto, ¿por qué? No soportaba la soledad, me decían, o sea, no pude soportar la soledad, porque yo pité a los 14 años y medio, ahora tengo más de 50, no tenía nadie, así que me he acercado nuevamente, porque no soporta, entonces, justamente, como dice Patricia, que alguien te escuche, porque cuando uno sale, uno se desvincula, es la soledad, es ver el mundo, con incertidumbre, todo, todo se pone de cabeza, y ahí es donde uno necesita que alguien le ayude, a mí me costó, para mí fue duro, no tuve mucha gente que me ayudaba, pero fue, es muy duro, ¿no? Sí, sí, realmente sí, pero bueno, y, digo, pues finalmente es la idea de Agora Fostering, ¿no? O sea, que podamos seguir creando esta comunidad, ya con ese objetivo, este, más específico, bueno, y, ahora, tenemos también preparado, digo, a raíz de los, de lo que se comentó la semana pasada, unos testimonios, de unas personas que, que nos enviaron. Me quedé muy anclada en el video del viernes 20 sobre la causa antropológica. A raíz del tema que se trató de la despersonalización, la falta de empatía y de sensibilización de la persona, recordé cuando mi hijo fue diagnosticado con autismo. Lo expuse en mi charla como una preocupación que tenía en ese momento y por la que me planteaba no continuar con el curso de estudios. La respuesta que recibí fue, no pasa nada, ahora dicen que son muy listos, tú no dejes las normas. La vida sigue igual, que eso no sea una distracción para que descuides tus medios de formación. Más adelante, cuando estaba terminando el curso de estudios, quedé embarazada de mi cuarta hija. Al ir a la cita con el médico, en el eco ya se veían los problemas con génitos de mi bebé. Llegué la siguiente semana a mi charla con el corazón roto y la respuesta fue, aquí hay una estampa de don Álvaro, rézale y todo va a estar bien. Resulta que tú entregas todo, confías todo pensando en que te dicen que la obra es madre y lo que recibes es un portazo. Aunque he salido adelante en situaciones difíciles, ahora veo el costo en la deformación psicológica que luego transmitimos a nuestros hijos y que cobra factura en la salud. ¿Qué impacto todo? Se me hace súper fuerte decir, fascismo. Incluso por encima de secta. Y lo peor es que todo es cierto en el tema de la estructura sobre la persona. Me golpea la otra chava que dice que estaba deshecha y lloraba mucho por las noches teniendo esa fuerte depresión en plena juventud. Y todas estuvimos así, con cero libertad. Otra cosa, es lo de la carrera. A mí me insistieron para entrar a Lesday. Imagínate que ni siquiera me acuerdo quién era que me insistía. Pura estructura. Me resonó el recuerdo de, lo correcto. Stealing my mind. Luego, lo, de la lectura. Nunca hubo lectura libre. Se asumía que había una persona que sí tenía criterio para decidir que otra persona no podía leer X, como yo, que no pude leer el laberinto de la soledad. Finalmente, cuando oí lo del control del tiempo, me dio como un shock. Me doy cuenta de que, hasta el día de hoy, no puedo estar sin hacer nada. Bueno, y ya me están apurando porque ya tenemos el tiempo encima, porque la idea de estas sesiones es que sean de una hora. No sé si nos podamos ir directo. Bueno, creo que, no sé, pero no sé si tengas algo que comentar de estos testimonios, Edgar. O sea, me parece que... Un minutito nada más. Por ejemplo, cuando lo clásico era que, por ejemplo, se moría tu papá, tenías una desgracia, te pastabas enfermo, te decía, ofrézalo por la obra. En lugar de, o sea, decir, ¿qué significa esto? Tú eres un instrumento. O sea, en lugar de compartir contigo, ¿qué significa comunión? En lugar de tener, de compartir contigo tu olor, o sea, en cambio, ahora tú ofrézalo a la obra. O sea, ahí está claro cómo los sentimientos de una persona están en función de la estructura, cosificación. El director, el director, directora, o la persona que escuchaba esto, en lugar de, ¿qué es lo que hace un amigo? Pues te abraza, comparte contigo, ¿no? ¿No? Para... Lo que, fríamente, sin empatía, te dice, ofrézalo por la obra. Ofrézalo por la obra. Entonces, ¿qué son tus sentimientos? Entonces, nuevamente, se refuerza la idea de que yo soy una cosa y el fin es la institución, ¿no? Y eso, y eso, eso va contra, eso es antinatural, o sea, eso es algo, o sea, es una justicia radical, ¿no? Yo, por eso es que pienso que, que, que si no se cambia esto, eh, lo mejor es la supresión de la institución, ¿no? Cuando justamente se habla de, cuando lo comentaron, que la obra, la institución es destructora de personas, es que es eso. ¿Cómo destruyes a una persona cuando le haces creer que es una cosa? Y eso se ve, por ejemplo, en, 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 en Raquel. Eso, eso, eso de Raquel es increíble, cómo, y, y justamente, el despertar de ella fue cuando ella se dio cuenta que no era una cosa, que era valiosa, ¿no? Y se dio cuenta porque decían a sus hermanos que la querían, ¿no? Claro. Justo, justo es el siguiente video, o sea, concluimos con, 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 con un video precisamente de Raquel. Era un club, eh, de varones. Entonces, que necesitaban alguien que manejara, y entonces, me pareció extraño porque tenían que irme a traer del centro de estudios, ¿no? Y, entonces, yo le dije a la directora, es que yo no me quiero ir de ahí, y, entonces, le dije yo, mejor me voy a mi casa en lugar de irme a ese centro. Y se reía de mí, usted está loca, me dijo, se va a ir allá, es que no tiene otra opción. Entonces, yo con la que, que platicaba, con la que hacía mi charla, le dije, uy, ¿por qué tengo que ser yo? Eh, mire, me dijo, le dijimos a la directora de auxiliares de que usted estaba bien aquí, y que tenía que estudiar. Ella dijo, es que no estoy preguntando, yo a ella la quiero ahí, en ese centro, porque hace falta, ¿no? Entonces, eh, a regañadientas me fui, ¿no? Eh, me, eh, me movieron a una escuela, porque supuestamente tenía las aptitudes para enseñar. A mí nunca me ha gustado enseñar, nunca me ha gustado ser maestra. Y me llevaron a la escuela para hacer ambiente, decía, para que pitaran muchas, era una escuela más pequeña que donde estudiaba. Pasaba, yo estaba muy bien ahí. Eh, en eso, a finales de, del 2013, eh, llegaron las de asesoría, y me dijeron que, que me volví a la capital. Y, y era para que estudiara. La de auxiliares, la directora de auxiliares, fue la que me dijo, no, mira, estábamos pensando que estudiará un profesorado. Eh, a él le dije, no me interesa, muchas gracias. Piénselo, me dijo, y, y se va a ir a vivir, otra vez me dijo al centro, donde no, ya había estado, va a ir a vivirse allá, y le contesta la directora. Ah, bueno, está bien, pero yo no quiero estudiar, le dije, piénselo, vaya, está bien. Regresé, eh, pues me fui a vivir al centro, y cuando regreso les dije, mire, tengo la respuesta, no quiero estudiar. Y entonces la directora me dijo, es que no le estamos preguntando, ¿usted va a ir a estudiar? Eh, aquí está su material de estudio para el examen de admisión. Pero es que yo no quiero estudiar, a mí me dijeron que lo pensara, le dije, no, no, es que aquí no hay opción, tiene que ir a estudiar. Eh, pues estudié solo para que dejaran de molestarme, ¿no?, para el examen de admisión, y soy consciente de que no me esforcé en absoluto en los exámenes de admisión para la universidad. Sin embargo, yo, toda tranquila, regreso, y les digo, no, pues no, no pasé los exámenes. Eh, y me dijo la directora, si usted cree que son importantes esos exámenes, usted ya está inscrita, ¿no?, pero es que yo no quiero estudiar, le digo, no me gusta ser profesora. Eh, es que no se le está preguntando, usted va a estudiar, tiene que ocupar esa cabecita que solo se complica con tonterías. Gracias, médico. Concluir, o sea, con este, con este testimonio de la directora que reconoció quién había sido, o sea, que, que, que ella había sido. ¿No? ¿No? ¿Quién, quién había hecho todo esto a, a Raquel? Porque la verdad es que nos parece, bueno, no sé, pero, pero si podemos perder la esperanza en la institución efectivamente, ¿no? Como decías ahorita, Edgar, o sea, lo mejor será que, 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 que quizá, ¿no?, que se tome alguna decisión de disolución. Pero finalmente, creo que lo que no podemos perder la esperanza es en las personas, ¿no? Sea la situación que, que sea, en la que, que suceda, ¿no? O sea, finalmente que, que tome el papa, pues, lo que, no sé, o sea, creo que, que, que hay que rescatar esa parte que hay en cada uno. Bueno, incluso los que están dentro de la institución, porque este testimonio que vieron ahorita, que dice, creo que yo fui la que hice todo ese daño, o bueno, no, no recuerdo exactamente textual como dice, ¿no? Es una persona que actualmente está en institución. Y esta persona, pues, mandó su testimonio, pero así hemos sabido de muchas personas que sí reconocen, que sí se dan cuenta, y creo que por todas esas personas vale la pena todo lo que estamos haciendo, independientemente de, ¿no? O sea, algunas diferencias que pueda haber, si podamos estar de acuerdo o no en algunos aspectos. O sea, es, 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 es lo, lo que más nos gustaría. ¿Va a suceder? No lo sabemos. Pero hay personas que sí lo hacen, ¿no? Entonces, creo que eso, pues, vale muchísimo la pena. Y bueno, ya me están presionando, este, quiero agradecerles a todos, nos vemos la próxima semana, donde vamos a abordar la causa del, teológica, del pelagianismo, y ya, bueno, ya parece que se están anotando algunos para una mesa redonda para poder continuar ahondando sobre todos los testimonios y temas que se nos quedaron en el pintero. Y sería buenísimo que puedan escribir al canal, decir, a lo mejor qué es lo que quieren, este, bueno, no qué es lo que quieren, sino que quieren participar, y se puede organizar una sesión más que, que al parecer, pues, hay, hay, hay interés, ¿no? En, 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 en el tema. Muchísimas gracias a todos. Edgar. Gracias, gracias. Gracias por habernos acompañado, de verdad que. Gracias, 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 gracias Patricia, gracias a todos, y nos vemos la próxima semana. Dios mediante. Chao. 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 Chao.